Bueno pues en este video van a poder ver a cuantos FPS me puede ir al Minecraft Van a ver este, pues mi PC, osea los componentes de mi PC Y también les voy a recomendar algunas, algunas PCs que son bastante buenas en cuanto a precio Y en cuanto a rendimiento y todo esto para jugar Minecraft o cualquier otro videojuego Ok, así que pues vamos allá con el video, vamos Y bueno pues ahora si cerré todo lo que tenía abierto que era el Skype, el NVIDIA GeForce Experience Algo así se llama que es para optimizar mejor los juegos pero gasta mucha memoria también eso Así que eso también consume algo de PC Y pues ahora si que si están viendo que me está yendo como a 340 FPS Osea me aumentó bastante de lo que me estaba yendo ahora que antes que era como 250 FPS a 300 Pues ahora ven que me está yendo como a 400, 400, osea No, osea entre 300 y 500 FPS me está yendo ahora, ok Pues nada, ahora vamos a poner la dificultad en pacífico para que vean que aumenta todavía más Este, 380, 389, 400 Y ahora vamos a bajar los chunks, ok Estamos en 13, pues ahora lo vamos a bajar a 2 chunks Lo que quiero mostrarles con esto es que vean lo, no es que vean los FPS que me corre el Minecraft Osea hay gente que si de hecho si me pregunta que cuantos FPS me va el Minecraft normalmente Pero este video más que nada es para enseñarles mi configuración de video de Minecraft Y enseñarles mi PC, no, que ahora les voy a decir los componentes ya que vean este test Ese pequeño test de Minecraft y eso Pues miren, me está yendo a 1000 FPS, ahora me está yendo a 1000, 1000, 1000 Me está yendo como a 1000, ok Y pues ahora si ponemos los, osea la quality, osea Bueno, miren, de hecho les voy a mostrar mis ajustes de video, ok Para los que tienen esa duda ya lo van a poder ver ahora Primero mis settings de Levi Mode Bueno, de Levi Mode, osea ¿Dónde está el Levi Mode? Aquí, pues aquí van a verlo Aquí está todo, para que lo vean, para que vean, no Para que vean, también el Levi Mode, quiero decir que puede, puede que baje algunos FPS No sé cuantos exactamente Pero puede ser que baje algunos, ok Pero bueno, tampoco es exageradamente que los baja Bueno, tengo los shaders, que no los tengo puestos ni nada Pero creo que eso también afecta un poquito Pero bueno, nada, nada, nada grave, ok Bueno, aquí, aquí normalmente los chunks los tengo a 8 Pero si tienes una PC más, con menos RAM, con 4 GB de RAM Como así, los puede bajar a 4 o 6 Igual, este, yo lo voy a dejar como lo tenía, ok En detalles lo tengo así, ok Vayan tomando nota, este Aquí está en detalles Este, lo tengo así, osea Les recomiendo que lo pongan como yo lo tengo, ok Las animaciones las tengo todas Todas, este, en sí El Quality, aquí lo tengo Custom Font, etc Performance, bueno, esto creo que aquí es importante Esto tienen que ponerlo como yo lo tengo No, 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 sí, uno, sí y no, ok En otros, pues aquí está todo O sea, yo creo que con esto lo pueden ver todo Para que lo configuran así Es la configuración óptima de Minecraft Yo ya he visto varios videos Y resumiendo todos los videos Pues este, yo creo que vendría siendo la configuración más óptima Que pueden tener en su punto Minecraft, ¿no? Para que, para que les vaya al mejor rendimiento posible, ¿no? Y pues aquí está todo, todo, todo hecho, ¿no? Ahora sí que sí les voy a decir Las especificaciones de mi PC Que es una GTX 750 Eh, de hecho les voy a dejar Por ahí, no sé, algunas imágenes o algo Para que vean mejor Este, igual, este Eh, no sé El link a lo mejor de los productos Los dejo en la descripción para que puedan verlo Por si quieren comprar algo así Eh, pero yo les recom... Ahorita les voy a hacer unas recomendaciones De las PCs que yo les recomiendo Que se compren actualmente Para jugar Minecraft o así, ¿no? En cuanto a precio y eso Pero bueno, eso, eso más que nada Bueno, yo tengo la 750 de 1 GB O sea, no tengo la de 2 GB Es que tienen todo la TI Eh, lastimosamente Me compré la de 1 GB y nada más Pero bueno, no, no pasa nada Está bastante bien para que yo la utilizo Está perfecto, ¿ok? Tengo 8 GB de RAM Este, DDR3, creo Este, y un Intel Core i3, ¿ok? Esas son las especificaciones Que yo tengo en mi PC Eh, con lo que me está corriendo el Minecraft ahora Que son 500 FPS 600 con... Con 8 chunks en un mundo super plano Pero bueno, ahora sí que sí Vamos a intentar llegar a los 2000 FPS O algo para... Para ver si se puede, ¿ok? Vamos a ver si se puede Llegar a los 2000 FPS Con esta... Con esta suculenta PC Así que vamos a ver, a ver, a ver Lo tengo en F1 para que... Para que cargue mejor Y miren, 1500 A ver, creo que sí se puede, ¿eh? 1580 Eh, a ver, a ver, a ver 1505 De hecho me voy a cambiar de texture pack Porque creo que este da todavía más lajo, así Eh, nos vamos a poner el pack de default Este, nos vamos a poner esto aquí Eh, nos vamos a bajar las animaciones todas en off All off, así Y vamos a ver si podemos llegar a 2000 FPS, compañeros, ¿ok? Eh, igual si no llego, pues voy a dejar de grabar Porque también la grabación baja mucho ese FPS Y vamos a inter... a... Y les voy a dejar una foto para ver cuánto llegamos, ¿ok? Ok, 1600 1600 FPS Eh, 1500 O sea, creo que se está manteniendo en 1600, ¿eh? Creo que se está manteniendo en 1600 FPS 1590 Mmm... A ver, 1580 Yo creo que así es Yo creo que se va a mantener en esta cantidad de FPS Eh, 1500... Sí, yo creo que está por los 1600, ¿ok? Este, pues, es lo... Yo creo que lo que podemos llegar es más o menos como 1600 Así grabando y eso En... en un mundo super plano Y pues a... todo al mínimo, ¿no? Casi Pero pues nada, este... Espero que les haya gustado este videito Este... Voy a dejarles una foto por ahí Para ver cuántos FPS llegamos Si... sin grabar Este... o sea, si... Sin... sin... Sin el action prendido, ni abierto, ni nada Pero pues bueno Las especificaciones que yo les recomiendo Para... para que se compren De... de una PC de ahora Pues... También se los voy a dejar en la... en la descripción Yo creo Este... pues es una... Este... Es una GTX 750 Ti Con un Intel Core i3 o un i5 Si pueden Un i5 Se lo recomiendo más Porque... Pues eso les va a durar más Aparte tiene mejor rendimiento Para los juegos que ya ocupan 2 GB de memoria Etcétera Este... pues es mejor la un i5 Pero bueno Les recomiendo Un i3 o un i5 8 GB de RAM A 12 O sea, no es necesario que se compren 12 Pero si son youtubers Se tienen que renderizar y eso Les recomiendo que se compren 12 GB de RAM Ok? Este... para que les vaya mejor y todo Y en cuanto a la memoria A la gráfica Pues les recomiendo una 750 Ti Que es de las más económicas O sea... No... que no es tan cara Y que aparte tiene un rendimiento Un rendimiento súper bueno En los... en los juegos Ya... ya sea en Minecraft O en cualquier otro juego Y... o si no... O si no... este... Si tienen un poquito más de dinero Y eso pues les recomiendo Una 960 Eh... Todos se los voy a dejar en la descripción Ok? Todos los que no me entendieron En este video pues Este... Los que ya... Ya se... ya estarán armando Su PC Me entenderán O sea... Les recomiendo eso Una 960 de 2 GB O algo este... Que son de las más económicas Actualmente Tampoco es tan cara La 960 Y también es una... Es un graficazo O sea... Muy 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 bueno Pero bueno pues nada Ya pudieron observar A cuánto... Cuántos FPS Me va más o menos Este... Optimizado el Minecraft Y todo esto Este... En cuanto a mi configuración De... Del Minecraft También mi configuración Para que me vaya más fluido Etcétera ¿No? Ahora ya en... En medio PvP Pues ya me va un poquito menos FPS O sea... Ya me va como a 340 300 O 300 Este... Pero bueno Están bastante bien Este... O sea... Grabando Para grabar a 60 FPS Y en HD Yo creo que está muy 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 bien Así que pues... Yo... Yo estoy muy feliz ¿Ok? Estoy muy feliz Y pues para los que Me estaban preguntando Sobre mis configuraciones Mi PC Etcétera Pues ya... Ya lo tienen todo Ya con este video Ya... Ya lo tienen todo Ya tienen toda la información Que... Que necesitaban Y eso Y pues nada Solamente les agradecería Que dejaron un super like Para este... Para este video suculento Eh... Y todo ¿No? Y todo para que... Para que le den amor a este video Y si quieren que haga Algún otro tipo de tutorial Pues... Háganmelo saber en los comentarios Si quieren que... Que no se les enseña A... A... A otras cosas Que... Que tengan que ver más como que... Más técnicamente En el Minecraft O en lo que sea Pues díganmelo en los comentarios Este... O si quieren que haga un tutorial De cómo mejorar A... Que dice... En PvP Este... O sea... Hay mucha gente O sea... Mucha, mucha gente Ya me lo ha dicho Que haga un tutorial Pero es que... No siento que yo... Necesita hacer un tutorial De cómo mejorar Siento que... Que yo hago todo Lo que... Lo que los demás hacen Pero puede que... Que si haga otras cosas Y pues díganme No, no... Ustedes díganme Lo que quieran En los comentarios Que quieren que sea El siguiente video Tutorial O lo que sea Que les enseñe a hacer algo No importa Ustedes háganlo de saber Síguenme en Twitter Arroba Superrecas Dejen un superlike En este video Si les gustó Y pues nada gente Nos vemos en un siguiente video Y hasta la próxima Adiós Bye Chau Chau